Los hechos violentos continúan presentándose en San Pedro Sula. Sin embargo, eso posiblemente podría originarse debido a la poca cantidad de operativos policiales. Sin embargo, los mismos se deben distribuir de forma adecuada. Porque había más problemas en San Pedro Sula. Y ahora, como San Pedro Sula ha bajado bastante a través de las diferentes acciones que ha tomado la policía, entonces ahora estos casos han salido a la luz pública. Se enfocan primero en las grandes ciudades. No obstante, la seguridad tiene que ser a nivel nacional. Ya sea por muy pequeño que sea, el municipio o aldea tiene que tener seguridad y tienen que estar los entes de investigación resolviendo los casos que se den en las diferentes partes del país. Pero como le reitero, hay escasez de policías. Había que ver cuántos policías tiene por 100.000 habitantes. Ya hay estadísticas internacionales sobre eso. A ver si se está cubriendo, si hay suficientes elementos. Por su parte, el portavoz de la Policía Nacional en San Pedro Sula aduce que las operaciones se continúan presentando de forma habitual en la ciudad del norte. Siempre se mantiene toda la operación que ha andado en el periodo Sula. Así como ser operativos fijos, operativos móviles, operativos también, para andar con la captura de cualquier individuo que tenga orden pendiente o a su vez poder salvaguardar la vida de las personas. ¿Se le ha llamado a la población para que haya las respectivas denuncias? Siempre se le ha llamado a la población para que no duden en denunciar cualquier acto delictivo o cualquier acto de uso sexual. Por los momentos, autoridades de la Secretaría de Seguridad no se han referido a los posibles incrementos de inseguridad en la zona norte, tras presentarse diversos hechos violentos. Con la opinión en cámara de Jorge Calona les informó Román Paz para el Centro de Noticias GoTv.